hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo recorrido y ahora vamos a comenzar en esta otra sección de decoración de hogar porque me han preguntado mucho entonces dije vamos a comenzar por esta sección y estamos en el área de los jarrones recipientes y macetas miren este está precioso originalmente tenía un precio de 25 dólares pero aquí seguramente vale como 4 si miren vale 4.99 y me encanta venir a esta sección de jarrones miren este parece un costalito está precioso y también está este otro este está bien bonito es de especies y tenía un precio de 4.99 es un muy muy buen precio también están estas otras macetas y toda esta sección está bien llena ahorita por la temporada del invierno que la gente viene y dona todas sus macetas pues porque no se utilizan ahorita las plantas ni esas cosas que van afuera entonces pues yo creo que las donan y vuelven a comprar nuevamente para el verano miren este también está bien bonito es un jarrón y pues les quiero mostrar toda esa sección también me llamó mucho la atención estas otras copas y miren el set de seis piezas tiene un precio de 4.99 entonces hay un buen de cosas yo no sé tanto chicas sobre vidrio cortado y demás artículos he estado tratando de buscar un poquito e investigar más miren este está bien bonita esta taza y esta tiene un precio de 2.99 entonces vamos a continuar viendo recuerdo que alguien me comentaba que le gustaba un buen que las llevara a ver más tazas miren también esta está preciosa con una figura muy diferente y tiene también un precio de 2.99 la mayoría de estas tazas tiene un precio de 2.99 y hay en varios diseños varios colores y miren tarán la cerecita del pastel del día de hoy fue esta cafetera este está bien padre es como la clásica que simplemente te hace como el café americano y tenía un precio de 4.99 así es que la voy a agregar a mi carrito y espero funcione si no nos dan la opción de poder regresarlo también estaba esta jacket quiero mostrarles también la sección de blazers espero tener suerte miren ese está precioso ese es un verde ese es de la marca converse y vamos a ver hay algunas de min jackets también preciosas todas estas chicas tienen un precio de 5.99 a excepción de alguna que tenga una etiqueta este especificando el precio si no la tiene todas tienen un precio de 5.99 esta tienda que estamos visitando el día de hoy es un goodwill y por ahí me decían lily y cómo busco voy a ir de vacaciones a eeuu cómo busco cómo sé dónde está una cerca de donde yo estoy bien fácil chicas nada más en google map ahí ponen en donde estén ya cuando estén acá ustedes ponen ahí google map y ponen goodwill y ahí les sale el goodwill que esté más cerca de donde ustedes encuentran estas tiendas de donación se encuentran en todo eeuu y hay diferentes tiendas este es un goodwill pero está salvation army también está safe que he escuchado en diferentes estados y pues aquí no tenemos esa suerte chicas de tener pero sin embargo hay más tiendas de segunda mano más pequeñas no con ese nombre tan popular como es aquí que la gente viene y dona pero lo que me encanta de esta tienda chicas es de que la gente viene y dona pero los precios no están tan exagerados miren este otro blazer precioso este es de la marca love y estoy pensando si me lo llevo o no miren también este otro este es un jacket este es de la marca american eagle y déjenme ver el precio tiene un precio de 5 99 les digo que los precios son muy muy accesibles entonces son de las cosas que me encanta visitar y frecuentar estas tiendas ya he ido a otras como dos o tres tiendas que son similares tiendas de donación pero no tienen esos precios chicas están más altos no sé si ellos compran los artículos o se los están donando pero los precios son más altos por ejemplo fui a una que está aquí súper cerquita era una tienda pequeñita súper cerquita y tenía un leggings blue lemon por 24 dólares dije no pues no y miren esta chamarra desde piel bueno imitación de piel es de la marca old navy y tenía un precio de 6 99 miren este otro blazer también está precioso súper vintage este y pues si les digo chicas solamente es cuestión de buscar la tienda que se adapte más a sus necesidades miren también este otro jacket este este es de la marca banana republic está bien bonito así es que lo voy a agregar a mi carrito y al final lo vamos a estar checando con más tiempo y también estaba esta otra sudadera este es de la marca tommy está en muy buenas condiciones ese color rojo está muy intenso normalmente los colores muy intensos tienden como a decolorarse pero aquí hay como blusitas o suéteres delgaditos también este está precioso más que está un poquito este como gastado el color y la verdad es que he encontrado muy buenas cosas chicas pero pues trato de buscar o de comprar las cosas de calidad hay muchas cosas pero siempre chicas también ustedes les paso ese consejo traten de comprar las cosas de calidad no en cantidad no porque todo está que al 50% ahora le voy a llevar todo lo que realmente a ustedes les convenga este porque pues es la idea y más si se dedican a reventa entonces todas las cosas que están mejor calidad y que estén en excelentes condiciones llévense eso chicas no no traten de llevarse por cantidad sino recuérdenlo por calidad y miren pues aquí hay más cositas más suéteres todos estos suéteres también tienen un precio de 5.99 yo recuerdo que les mencionaba días pasados que habían aumentado como a un dólar más 6.99 pero no sé si le bajaron y bueno pues continuamos con nuestra segunda tienda y miren ya traigo bien lleno mi carrito no les mostré desde el inicio sino ya que traigo todo esta colección de cosas y miren este si mal recuerdo lo conozco como un poncho está precioso estaba segura que me lo iba a traer pero le encontré unos hilos muy jalados también este es otro jacket largo este está precioso yo creo que este si me lo voy a estar llevando es gris precioso nada más que es una talla pequeñita es una talla s y miren también me encontré estos botines el tacón es cuadrado que me encantan y son muy muy cómodos y también estuve encontrando estos otros tenis adidas son de hombre y este vestido también viene con su etiqueta de hecho en esta ocasión encontramos varias cosas con etiqueta me encanta que la parte de arriba es de resorte para las personas que tienen mucha boobie y pues se ajusta súper bien este es de la marca express también viene con su etiqueta este lo sentí súper veraniego por las piñitas que tienen el vestido y la tela es 100% poliéster casi a mí no me gusta mucho esa tela como que me hace como sudar mucho y me hace muy incómoda y miren esta maxi falda hasta venía también con su cinturón está preciosa le ando buscando por ahí la marca pero no se la encuentro bueno esta era una talla m y estas faldas ya saben tienen un precio de 3.99 y esta es una falda lápiz roja preciosa también me encontré este otro vestido esta era la marca francesca y estaba este otro tommy floreado precioso pero era como un tipo tunic así como caído y amplio de la parte de abajo todos estos vestidos tienen un precio de 5.99 chicas este es de la marca j crew y pues era de deming y miren me encontré estas botas de lluvia estas son mark j cup estaba segura en comprarlas pero descubrí que estaban rotas de un lado y aparte tenían un precio de 12 dólares así es que pues las vamos a estar dejando en esta ocasión porque están rotas y pues no no me gustaron están como medias descoloridas y bueno también por último les quiero mostrar estos vestidos este está precioso ese vestido de terciopelo miren también este este es de la marca banana republic nada más que a mí casi no me gusta mucho que sean de tirantes y bueno chicas hasta aquí llega el final de este videito ojalá lo hayan disfrutado y sin más nos vemos en la próxima bye